Hola amigos del canal 10 de Melaque, aquí nos encontramos con Bagali, con la camiseta número 15 del equipo Zapata y ella fue la jugadora que anotó un gol hacia el equipo de Barra Navidad y queremos que ella nos platique como sintió hoy esta gran final con el equipo de Navidad aunque sabemos que perdieron, están quedando en el segundo lugar ¿Qué es lo que usted siente en su equipo? ¿Qué es la motivación? ¿Qué le está dejando a usted este gran final para otros encuentros? Pues antes que nada estoy orgullosa de mi equipo porque sinceramente es un equipo luchador que por algo estamos compitiendo por un primer lugar, lamentablemente no se nos dieron las cosas hubo lesionadas de mi equipo, desconcentración por Borra y todo y pues lamentablemente salimos bajas en marcador pero no perdimos somos ganadoras de corazón y ahora nos vamos aquí me siento orgullosa de venir tan lejos, yo soy del pueblo de Ayutlo, Jalisco y gracias, quisiera agradecer a mis compañeras por haberme invitado hasta acá la verdad es, el clima es pesadísimo pero estamos aquí echándole ganas, muchas gracias Señorita me queda darte las gracias Magali y invitarte para que veas este reportaje por la página de petocto.com.mx y pues hacerle ganas ahora sí a disfrutar el trofeo porque se quedó en el segundo lugar pero si Dios lo quiere para el siguiente torneo, el torneo estoy yo en el primer lugar Así es, gracias General y pronto nos veremos por acá